Buenas tardes, me gustaría daros a todos la bienvenida a esta tercera edición del evento DevOps Spain y por supuesto daros las gracias por vuestra asistencia. Hoy estoy con vosotros para hacer esta keynote titulada El viaje al infinito y más allá, de la que luego veremos más detalles. En primer lugar, permitirme presentarme. Mi nombre es Antonio David Fernández, soy actualmente el CTO de AteSistemas y tengo el placer de liderar allí un gran equipo de liderazgo técnico orientado a estructurar nuestra estrategia tecnológica y a impulsar la innovación. Dentro de estas actividades sí que me gustaría destacaros que fomentamos la difusión del conocimiento con actividades de marketing técnico de marca personal. En torno a nuestro blog técnico en Mi Local Funciona, donde podréis encontrar muchos posts sobre DevOps y además de muchos más temas. Y bueno, aunque he participado en muchos proyectos de transformación a lo largo de mi carrera, ahora tengo por delante el más importante de mi vida, ya que en pocas semanas seré padre por primera vez y estoy adaptándome y enfocando en la recta final. Y por supuesto os dejo aquí abajo mis datos de contacto, tanto en Twitter como en LinkedIn, para cualquier consulta o cualquier tema que queráis comentar. Bueno, pues pasamos de esta introducción y vamos a ver nuestra keynote. La hemos titulado El viaje al infinito y más allá. ¿Pero por qué? ¿Por qué este título? Sabéis que dentro de la cultura DevOps siempre se ha hablado del ya famoso infinito, ¿no? Un fin infinito que describe un ciclo sin fin que debemos tener alineado y automatizado para ser capaces de entregar software eliminando cualquier desperdicio. El título encierra una de las características de la tecnología, ¿no? Esa frase que se escucha mucho que lo único constante es el cambio. Y este viaje es por un lado al infinito, que es lo que representa DevOps, y por otro lado es en sí mismo un viaje infinito. ¿Por qué? Porque es un viaje de mejora continua. Todas las buenas prácticas de DevOps van a seguir siendo necesarias a medida que la tecnología siga evolucionando, ¿no? Es un ciclo de mejora que podemos denominar sin fin. Y por supuesto, ya que me he permitido la licencia de usar esta frase, que habréis muchos escuchado en alguna película, pues no quiero dejarle de dar las gracias a ese autor, a Buzz Lightyear, por accedernos a esa frase. Bueno, ¿y cómo vamos a estructurar la charla? Pues la vamos a estructurar en dos grandes bloques. Una, la primera parte, pues lo que vamos a ver es cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha influido DevOps en distintas áreas organizativas? Y una segunda parte en la que ya nos orientaremos a no solo ver en qué etapa estamos de este viaje, sino coger un poquito de altura y visualizar qué nos espera en el horizonte. Entonces empecemos con un poquito de historia, ¿no? Y también quiero hacer referencia a nuestro propio evento, ¿no? A este DevOps Spain, que empezó hace cuatro años, en 2017. Y donde veis que nuestros dragoncitos, pues empezaban siendo unos bebé dragón. Muy adorables ellos. Y que, bueno, han ido creciendo con nosotros. Y ya en la segunda edición, pues se convirtieron en 2019, pues en unos dragoncitos adolescentes. Que ya iban madurando y aprendiendo un poco toda la enormidad del ámbito DevOps. Entonces, en ese evento, pues tuve el placer de dar una charla sobre tendencias, ¿no? Sobre las principales tendencias de DevOps en el 2019. Y numeramos cuatro de ellas, que vamos a resumir ahora para que veáis que son tendencias que a día de hoy, pues han ido creciendo y son una realidad, ¿no? La primera de ellas era hablar del ecosistema Kubernetes, ¿no? Como, por así decirlo, runtime de facto, ¿no? Y la orientación al desarrollo de aplicaciones cloud native. Y cómo nos ayudaba ServiceMesh a conformar toda esta coreografía en torno a los distintos componentes distribuidos de las nuevas arquitecturas. Hablábamos también de sus servicios gestionados en la nube o orientación a PAS en cloud más privados. También hablábamos de serverless. Serverless no solo como funciones como servicios, sino también con el concepto de backend como servicio, ¿no? Backend as a service. Que nos permite, pues, usando esos servicios gestionados de los principales clouds, ser capaces de construir más rápido y de pivotar y hacer innovación de una manera mucho más dinámica, gracias a que nos ocultan el ciclo de vida, nos ocultan la infraestructura, el middleware, con lo cual nos podemos centrar realmente en nuestra lógica de aplicación o lógica de negocio. También introdujimos un poquito la tendencia de DevSecOps, ya que, bueno, uno de los dos aspectos transversales, ¿no? De un desarrollo, tanto la calidad como la seguridad, empezaba a ser necesario en todo el ciclo de vida. Y por eso surge DevSecOps, ¿no? Con la intención de que hagamos el famoso shift-led de la seguridad y la traigamos al comienzo de nuestro desarrollo y no la tengamos únicamente en consideración al final. Y estuvimos hablando un poco de cuáles serían todos los elementos que influyen en cada ámbito del ciclo de vida, ¿no? ¿Qué elementos nuevos aparecen? Pues el desarrollo seguro, diseño seguro, toda la parte de control de la seguridad de nuestra cadena de dependencias, etcétera, etcétera. Y por último, hablamos de MLOps. MLOps, por en aquel momento, la creciente demanda de modelos de Machine Learning, que fueran capaces de, dado un conjunto de datos, pues montar modelos que puedan inferir o predecir el comportamiento futuro en base a toda esa información. Este tipo de desarrollos tiene una característica especial, que es que no tiene solo un ciclo de vida, ¿no? Sino que tiene realmente tres ciclos de vida. Tiene el ciclo de vida del modelo de Machine Learning, tiene el ciclo de vida de los datos y su entrenamiento repetido en el tiempo para ser capaces de medir cómo está evolucionando de bien o de mal ese modelo. Y por supuesto, el ciclo de vida que siempre tenemos en un desarrollo tradicional, que es el ciclo de vida de la capa middleware, ¿no? Esa capa middleware que es necesaria para exponer nuestro modelo como algo consumible. Como comentábamos, estas tendencias ahora mismo son una realidad y además siguen evolucionando, ¿no? Siguen evolucionando y creciendo para satisfacer las necesidades que el negocio y las organizaciones necesitan obtener de la tecnología. Bueno, pues pasemos un poco a ver cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo se ha conformado el ecosistema DevOps y si le podemos poner algunos adjetivos o algunos calificativos de cómo se ha conformado esta evolución? En primer lugar, como punto muy importante, pues DevOps, como la cultura agile, se ha ido adaptando a cada organización, ¿no? Es importante que toda este conjunto, toda esta cultura, todo este conjunto de buenas prácticas lo adaptemos en la medida de lo posible a la cultura de cada organización, ¿no? Y muy importante también identificar los puntos en los que debemos hacer una transformación, ¿no? Debemos dar un pasito hacia adelante y adoptar una de esas buenas prácticas haciendo un cambio organizativo que nos lo habilite, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, evidentemente, como forma de trabajar. Por otro lado, hemos acabado en un entorno muy profesionalizado. El mercado ha llevado a que se profesionalicen las actividades alrededor de la cultura DevOps. ¿Y por qué? Pues debido a la alta complejidad que existe en este ámbito, tanto en conocimiento conceptual, ¿no? Desde todo lo que implica un ciclo de vida dentro de un ecosistema IT, como en la diversidad de frameworks y la diversidad de herramientas que conforman todo el panorama. Y eso nos lleva a otro punto importante que es la alta especialización, ¿no? La complejidad y diversidad de la que hablábamos antes hace que sea necesaria una especialización en el ámbito, ¿no? Y empiezan a surgir especialistas en ciclo de vida, especialistas en aprovisionamiento de infraestructura, especialistas en observabilidad, etc. Y por último, sí que me gustaría destacaros, pues cómo se ha alineado la orientación a producto con lo que es la cultura DevOps, ¿no? Porque esa entrega de valor que persigue DevOps automatizando al máximo el ciclo de vida de desarrollo de software está muy alineada con la orientación a producto, ¿no? Donde debemos ser capaces de entregar incrementos de valor, ya sea o independientemente del conjunto de trocitos tecnológicos de los que estén formados, ¿no? Tenemos que ser capaces de orquestar todas esas pequeñas piezas en distintas capas de distintas tecnologías para ser capaces de ponerla lo antes posible en el mercado y que empiezan a generar valor, ¿no? Entonces son dos filosofías que encajan muy bien entre ellas. ¿Y en qué áreas organizativas ha influido DevOps? Bueno, pues en desarrollo de arquitectura, evidentemente, esta influencia es bidireccional y seguirá siendo bidireccional, ¿no? Por un lado, la evolución de la arquitectura muchas veces marca necesidades en el ámbito DevOps, pero también son las buenas prácticas DevOps las que permiten que arquitecturas más distribuidas y dinámicas puedan ser gobernadas y evolucionadas, ¿no? ¿Qué buscamos? Pues buscamos que los equipos de desarrollo tengan más autonomía y también que asuman más responsabilidad para entregar el software que desarrollan y que puedan centrarse en ese desarrollo funcional. También ha influido en soporte y operación. En este caso, con el objetivo de conseguir que esta inevitable entrega de cambio que reciben los equipos de operación y los entornos de operación no afecte a la resiliencia de los sistemas, ¿no? Y tenemos que ser capaces de abrazar y recepcionar muy bien ese cambio sin errores, tenemos que ser capaces de reaccionar ante los errores para ser más resilientes y tenemos que ser capaces también de adaptarnos a las necesidades del negocio en cuanto a carga del sistema, necesidades que tienen los usuarios, picos y valles, etc. Por supuesto, en las áreas de calidad y ciclo de vida, ¿no? Sobre todo en la parte de Cuba y de seguridad, que como hablábamos, pues nos permite activar el shift-less, adelantar este tipo de actividades dentro del ciclo de vida y empezar a incorporarlas lo antes posible y no exclusivamente en la parte final. Y por último, como no a negocio, porque es uno de los objetivos de DevOps. El objetivo es ser capaces de eficientar nuestro ciclo de vida y entregar valor en menos tiempo. Eso lo que va a hacer es que tengamos un retorno de inversión mucho más rápido y que podamos sacar provecho de ello. Entonces, bueno, una vez vista esta gran foto, pues vamos a seguir viajando, ¿no? Vamos a seguir viajando, vamos a coger altura como esos dragones que veis y vamos a intentar ver qué nos muestra el horizonte. Y lo vamos a hacer teniendo en cuenta cuatro ámbitos que, bueno, en este caso he preferido elegir para ver qué ámbitos son los que son o tienen más velocidad de evolución ahora mismo. Entonces, vamos a verlos primero de forma individual y luego entraremos haciendo un zoom en cada uno de ellos. Estos ámbitos que hemos elegido, pues son el ciclo de vida, el ámbito del aprovisionamiento, de la observabilidad y de la elasticidad. En cada uno de estos cuatro vamos a repasar la situación actual que tienen alguno de ellos, que tienen todos ellos y también los siguientes pasos, ¿no? O un poquito la evolución y el futuro que les va a permitir incluso hacernos más eficientes de lo que somos ahora. Muy bien, pues empecemos con el ciclo de vida. El ciclo de vida empezó, como todos sabéis, con la integración continua y además empezó con la integración continua de nuestro software, de lo que es nuestro código, ¿no? Y nos habilitó, bueno, pues hacer construcciones repetibles, aplicar integración continua con sus pruebas unitarias, etc. Luego evolucionamos a la entrega y el despliegue continuo. Ya se introduce el empaquetado, la gestión de versiones y de releases, el despliegue a un entorno, el ser capaces de ejecutar pruebas integradas en un entorno. Y todo ello volviendo a insistir en que era del ciclo de vida de nuestro software, ¿no? Luego pasamos a DevSecOps, ¿no? Una vez que podíamos tener cubierto, pues todas las necesidades en cuanto a calidad del software, pues pasamos a las necesidades de la seguridad de nuestro software. Y como hemos comentado antes, pues DevSecOps introduce en el ciclo de vida, en todos sus puntos, en todos los puntos del infinito que veíamos al principio, pues esas necesidades de seguridad que tenemos que tener en cuenta. Para no enfrentarnos a ella al final del desarrollo que puede provocar, pues, mucho retrabajo, ¿no? Porque puede que haya cosas que no encajen. Y bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos desde aquí? Sí, bueno, pues hay una tendencia, podemos identificar una tendencia que es la orientación que hemos llamado X a C o todo como código, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque nuestros desarrollos en la complejidad que tenemos ahora mismo no solo tenemos el código, ¿no? Sino que tenemos su configuración, su configuración de despliegue en cada uno de los entornos, las propias pruebas, ¿no? Que sean realmente código, como pueden ser pruebas realizadas con Selenium o con otros frameworks usando distintos tipos de lenguajes de programación, la infraestructura que veremos después, la infraestructura como código, las propias APIs con las que nos permiten interconectar, intercomunicarnos estos sistemas distribuidos, seguridad, documentación, diagramado, he metido aquí los modelos de Machine Learning porque evidentemente hemos hablado de ellos anteriormente y todo este código, todo este código que al final conforma un sistema en toda su extensión, pues necesita tener su propio ciclo de vida. Y lo único que ocurre es que cada uno de estos elementos tendrá su propio ciclo de vida, ¿no? Tendremos por un lado el ciclo de vida del código, tendremos por otro lado el ciclo de vida de la configuración, el ciclo de vida de las APIs, ¿no? Y así un montón de ciclos de vida que tenemos que orquestar, a los que tenemos que darle sentido para que cuando hagamos una entrega, hagamos una entrega teniendo en cuenta que tenemos que hacer una release ordenada y acompasada de todos estos elementos para que todo se ponga en el entorno productivo de la mejor manera posible. Y el hecho de que toda esta orientación a que todo sea código nos permite tener todo ya estructurado en repositorios, aplicar modelos de branching, un versionado mucho más eficiente, pues eso nos habilita que podamos usar prácticas como GitOps, basadas en GitOps, para que realmente las acciones que hacemos dentro del propio ciclo de desarrollo, de entrega de código, de aceptación de una pull request, etcétera, etcétera, sea capaz de disparar nuestros eventos de ciclo de vida y que eso nos permita dinamizar todavía más el ciclo de despliegue. Bueno, esto es un poco el ámbito dentro del ciclo de vida. Vamos ahora a por el aprovisionamiento. En el aprovisionamiento, sí que me gustaría contaros un poco, pues, cuál ha sido el principal cuello de botella histórico en el objetivo de ofrecer a los equipos de desarrollo más velocidad para entregar su software, ¿no? Que ha sido siempre la infraestructura. Esa infraestructura, ya en tiempos no muy lejanos, ¿no? En tiempos de aprovisionamiento manual, incluso ya teniendo en cuenta los clouds o en un on-prem virtualizado, podemos ser capaces de tener máquinas en poquitas horas, pero haciendo uso de consolas manuales. Esto, evidentemente, nos dio un salto muy grande, muy cualitativo respecto a lo que es el aprovisionamiento de máquinas físicas, ¿no? Que tenían ciclos de instalación, configuración y disponibilidad muchísimo más altos, pero sigue teniendo un problema que es el que no podemos hacer repetible ese aprovisionamiento, podemos tener errores manuales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos aquí? Pues, la infraestructura como código. La infraestructura como código nos permite hacer replicable el aprovisionamiento, nos permite eliminar errores manuales y, además, esa propia automatización, que siempre va a ser más rápida que las acciones de un humano en una consola, pues, nos permite acelerar al entorno de minutos, ¿no? A la unidad de media de minutos en disponer de nuestra infra. Y, además, también nos habilita la infraestructura como código el incluir el aprovisionamiento de la infraestructura en el ciclo de vida. Y esto nos permite, bueno, hacer uso de conceptos como el de entornos efímeros para pruebas o entornos efímeros para hacer ciertas validaciones, ya que es el propio ciclo de vida el que instancia la infraestructura que se necesita, realiza el despliegue en ella y, una vez que ha terminado todo, pues, de alguna manera la depreca, ¿no? Y la elimina para dejar limpio todo lo que ha supuesto la prueba y, además, no incurrir en costes, ¿no? Si no se están haciendo esas pruebas. Bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, bueno, en este caso que lo que quería trasladaros es que esa orientación de X a C que veíamos antes, evidentemente es la que está influenciando aquí, ¿no? El ser capaces de modelar todo como código. Pero, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, una vez que tenemos toda la infraestructura modelada como código, lo que nos interesa es, como decíamos al principio, darle más autonomía a los equipos. Y esa autonomía, pues, la podemos conseguir con un escenario de autoservicio, donde los equipos de desarrollo sean capaces de solicitar de una manera ordenada y automatizada toda aquella infraestructura que necesitan. ¿Qué es necesario para conseguir esto? Bueno, pues, ser capaces de interconectar lo que son los automatismos de aprovisionamiento de infraestructura con las herramientas de gestión de la demanda, gestión de proyectos, gestión de ticketing, ciclo de vida. Bueno, en cada organización o en cada escenario será de un modo relativamente diferente. Pero la idea es que tengamos capacidades de hacer solicitudes y esas solicitudes que se atiendan de manera autónoma y automática para, en minutos, tener una respuesta con esa infraestructura aprovisionada. Ese sería un estadio, pues, bastante interesante, ¿no? Pero aún tenemos que tener en cuenta que no hemos limado todas las fricciones, todas las fricciones que afectan a nuestra velocidad de entrega. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues, el siguiente paso sería ya pensar en el concepto de onboarding completo en tu end, ¿no? Es decir, yo tengo una serie de necesidades en mi día a día, tengo normalmente arquitecturas distribuidas, tengo componentes y a mí lo que me gustaría es que cada vez que yo ataco un dominio funcional o empiece a desarrollar una funcionalidad que tiene que residir en una pieza concreta, ¿no? Por los principios de independencia, de aislamiento, de aislamiento funcional. Yo lo que necesito es, de alguna manera, que esa fricción de aprovisionar todo lo que implica un componente nuevo en mi arquitectura sea la mínima posible. Entonces, ¿en qué consistiría este onboarding? Pues, en ser capaces de hacer una petición ordenada, diciendo un poco todo lo que yo necesito. Pues, necesito este tipo de componente, necesito una serie de características y que esto haga muchos pasos. Muchos pasos como no solo aprovisionar la infraestructura o el planta innecesario para ese componente, ¿no? Si estamos en un entorno de contenedores, sino sumar la capacidad de aprovisionar el repositorio en el que debe estar ese código o los repositorios. Si tengo en cuenta que tengo que tener, si voy a generar APIs, si voy a tener configuración, etcétera. Ser capaces de instanciar esos componentes en base a plantillas. Aplicar starters de capacidades de arquitectura en ese componente. Aplicar modelo de branching, el que yo necesite, dentro de todos esos repositorios que se acaban de crear. Aprovisionar los propios pipelines de construcción y de ciclo de vida, ¿no? Y, además, dar de alta ese componente en todo el toolchain de calidad y de seguridad. Y, por último, lanzar una primera ejecución de ese pipeline de onboarding, por así decirlo, ¿no?, de ese gran proceso para que en cuestión de minutos el equipo de desarrollo no solo tenga el componente en un repositorio, no solo lo tenga construido, sino que, además, se lo encuentre ya desplegado en un entorno previo. Eso nos está dando ya todo el escenario para que esa persona pueda empezar a desarrollar y a empezar a hacer iteraciones que le permitan centrarse en su lógica de negocio y en verla ejecutando en un entorno con un pipeline que ya está totalmente engrasado, ¿no? Ese es el objetivo en el que vemos ahora mismo que hay una mayor tendencia, ¿no?, una mayor inversión y que nos permite eliminar esas fricciones, esas fricciones de los momentos de creación de componentes, ¿no? Y todo eso con el objetivo, como decíamos antes, de acelerar nuestra entrega. Pasemos al siguiente apartado, el tercero, la observabilidad. En la observabilidad empezamos con lo que es la monitorización, ¿no? La monitorización de métricas de bajo nivel. Vamos a llamarla métricas IT, métricas técnicas, ¿no? Pues, oye, niveles de consumo de CPU, consumo de memoria, de disco, etc. En el siguiente escenario, lo que hicimos fue pasar a la observabilidad. Esta observabilidad suma a las métricas de monitorización, suma métricas funcionales o métricas de negocio, ¿no? Donde realmente dentro del diseño de nuestros componentes empezamos a radiar y almacenar de forma temporal esos indicadores de negocio que nos van a permitir luego explotarlos. Bueno, ¿y cuál sería el siguiente paso? A tener métricas de bajo nivel, métricas ya funcionales o de negocio, pues, podemos denominarlo el pasar a la observabilidad 360. La observabilidad 360 la podemos considerar dentro de las tendencias de DevOps Insights o Agile Insights y lo que nos permiten es incorporar a todas las métricas que hemos visto anteriormente, el tener las métricas del cómo se está desarrollando nuestro software, ¿no? No solo las métricas Agile, ¿no? O más orientadas a ver cómo están fluyendo los requisitos y esa comunicación desde negocio a los equipos, sino también ver cómo estamos construyendo, tener métricas de cómo estamos construyendo nuestro software, ¿no? Cuántas construcciones hacemos, cuántas de ellas son exitosas, cuántos despliegues hacemos, etcétera, ¿no? Todas estas métricas siguen sumando información a nuestra gran piscina de datos, ¿no? A nuestra gran data lake de observabilidad y nos pueden habilitar el dar un siguiente paso que sería el de la observabilidad predictiva. La observabilidad predictiva al final consiste en aplicar técnicas de analítica avanzada que sean capaces de anticipar la evolución de esas métricas que tenemos almacenadas y predecir su comportamiento, ¿no? Pero de una manera matemática o estadística, ¿no? Podemos hacer una analítica en la que podamos ser capaces de inferir un poquito y un poquito por delante de cómo va a responder nuestro sistema en base a su histórico, a su comportamiento pasado. ¿Cuál sería el último paso en este escenario? Pues el IOPS. El IOPS ya nos está abriendo la capacidad de aplicar modelos de Machine Learning sobre este conjunto de datos. Y eso nos habilita que toda esa información nos permita construir modelos de Machine Learning para que nos podamos realmente predecir en dos escenarios, ¿no? Ahí tendríamos realmente dos objetivos. Por un lado, actuar sobre la resiliencia del sistema, ser capaces de habilitar la autorremediación. Yo lo que persigo es realmente poder anticiparme a fallos del sistema y hacer operaciones preventivas para anticiparme al error, al error completo. Y por otro lado, persigo el escalado, el escalado orientado o el escalado predecible, ¿no? El escalado predictivo. Todo esto, evidentemente, nos permite actuar sobre la elasticidad, que es el último de los pilares que vamos a revisar. En la parte de la elasticidad, hablábamos al principio que es importante partir de información y esa información nos la da la observabilidad. En la elasticidad tenemos el escalado horizontal, es decir, ser capaces de escalar nuestros sistemas activando más instancias de cada componente. Luego pasamos al concepto de elasticidad, ya que con la entrada del cloud y el control de costes o el modelo de pago por uso, ese escalado no debe ser solo hacia arriba, sino que tiene que ser también posible hacerlo hacia abajo para ser capaces de alinear nuestros costes de operación con la demanda que tiene el negocio en cada momento de ellos, ¿no? Eso sería uno de los pilares del movimiento Finox orientado al control de costes, ¿no? Conseguir esa adherencia de los costes a las necesidades del negocio en cada momento. Bueno, pero esa elasticidad no tenemos que hacerla solo por métricas IT, ¿no? Tenemos que ser capaces de subir de nivel eso y hacerlas por comportamiento. Y para eso es cuando entramos en el ámbito de observabilidad con métricas funcionales y ahí podríamos cambiar el cómo reaccionamos en vez de, por ejemplo, en un entorno de un sistema de tarificación de autopistas, no dimensionarnos en función de un umbral de CPU, por ejemplo, sino del número de fotografías capturadas para su tarificación en los últimos cinco minutos, imaginaros. Y por último, teniendo en cuenta todas esas métricas funcionales y de contexto, pues ya como hablábamos con IOPS, ser capaces de inferir lo que va a pasar y hacer elasticidad predictiva, ¿no? Y anticiparnos a la reacción del sistema. Y bueno, no tenemos más tiempo para seguir roteando el horizonte por hoy. Son temas súper interesantes y que podremos estar hablando ahora. Y nada, os animo a seguir este apasionante viaje al infinito y daros muchas gracias. Y bueno, que sigáis viendo en el evento donde veremos casos de uso y herramientas que lo que buscan es conseguir algunos de los conceptos de los que hemos hablado. Muchas gracias. Gracias.